Hola a todos. Como siempre una gran alegría porque estamos produciendo material para la semana del Management Económicas Lomas. Como ustedes saben, nuestro Lomas, que ya va por la edición número 14, es una semana especialmente dedicada al ámbito empresario, al ámbito profesional, al ámbito académico y por supuesto destinada a toda la comunidad para hacerle llegar la visión Lomas de lo que significa la dirección de las organizaciones. Como siempre es un lujo tener distintos invitados que participan en distintos formatos. Históricamente el formato es presencial y obviamente usando la nueva tecnología y tal vez porque estamos imposibilitados en este momento de hacer formatos presenciales al menos muy numerosos, estamos también haciendo nuestras Lomas Talk, nuestras charlas y nuestras conferencias, nuestros diálogos. Y en esta oportunidad estoy frente a una persona y subrayo lo de persona que admiro y quiero mucho. Una persona que seguramente muchos conocen y a lo mejor para otros sería la primera vez que lo escuchan. Por eso voy a hacer una muy breve introducción de quién es la persona que tengo el lujo de escuchar y compartir con todos ustedes y aprender con todos ustedes y reflexionar con todos ustedes. ¿Por qué hago estos conceptos? Bueno, porque estamos con Mariano Fernández Madero, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing, con más de dos décadas en esa posición. Pero voy a hablar primero de la persona de Mariano. Mariano es padre de familia, tiene cinco hijos, cinco nietos más uno en camino. Felicitaciones Mariano. Y Mariano, con esa gran familia, tiene detrás de él una persona de la cual cada vez que yo tengo la oportunidad de interactuar, siempre me parece poco tiempo. Y cada vez que vamos a hacer un diálogo hay dos horas previas y yo no me canso. Y esto, por ejemplo, no sé, podemos contar algo que la última vez que hicimos algo pregrabado, lo íbamos a arrancar a las 10 de la noche y lo arrancamos a las 3 de la mañana, porque tuvimos 5 horas hablando y terminamos la grabación como 6 de la mañana. Una cosa de loco. Bueno, Mariano es un loco lindo y esa es una definición que a mí me gusta, porque en esa locura encierra ser un filósofo. Uno no solo que aprende constantemente, porque además te invita a reflexionar, entonces yo los invito a que lo escuchen a Mariano. Y que, como siempre digo, aprendan, saquen conclusiones, pero por sobre todo reflexionen y ojalá, así como a mí Mariano me inspira mucho, los inspire a ustedes, porque ese es el propósito. Nuestro propósito es dar herramientas, son ustedes los que las saben usar, por los que la van a perfeccionar en el uso, y para nosotros la inspiración es clave para la transformación. Transformación de líderes, transformación de individuos y transformación de una sociedad, siempre pensando en positivo. Y si bien estamos hablando de management y el management es muy amplio, no puedo evitar lo que para mí es el corazón del management, que son las personas y el marketing. Y entonces, para mí el marketing es entre otras cosas, resolver problemas y hacer feliz a la gente. Y esto me parece que es algo superlativo, está siempre presente en cada cosa que hacemos. Entonces, siempre pensando en eso, con Mariano hoy vamos a reflexionar, vamos a reflexionar sobre fundamentalmente con el fenómeno que tenemos de la tecnología y las redes sociales, si realmente somos auténticos en las redes sociales. Que Mariano, me quedaría hablando de vos muchísimo, muchísimo. Sé que a vos te gusta, como a mí, funcionar en modo marketing, siempre en positivo, siempre viendo oportunidades, siempre resolviendo problemas, siempre mostrando nuestra mejor versión, siempre empatizando, y vos le agregas a todo eso, tu característica de aplicarle mucha filosofía. Así que Mariano, voy a escucharte el tiempo que quieras hablar, voy a tomar nota, y luego voy a tener la posibilidad de preguntarte, y realmente, Mariano, una vez más, agradecerte toda la generosidad que tenés hacia mi persona, pero fundamentalmente también hacia la Facultad de Ciencias Económicas, porque la verdad que siempre te tenemos muy presente, siempre estás con nosotros, siempre nos da la posibilidad a los alumnos, a los profesores, a quien te habla, de ser parte de los distintos eventos de la actualmente, bueno, de esos marketing day, de esos congresos de marketing, ni hablar lo que significa el premio Mercurio como capacidad de aprendizaje. Mariano, me desees que diga muchas más cosas de vos, tanto como persona como profesional, pero acá lo importante es el mensaje que vos nos vas a dar. Muchas gracias Mariano, por estar una vez más, en el loma, en el loma. Muchísimas gracias, Gabi, muy lindas tus palabras, muy cálidas. Vamos a hablar de este tema, por supuesto bajo la visión de los Oceanos Esmeralda del Marketing, y me interesaría filosofar sobre algunos temas. Y entonces la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si una marca ser auténtica y crear comunicaciones auténticas, ¿sí? ¿Puede una marca ser auténtica si sus creadores no lo son? Y entonces acá la primera reflexión que quiero hacer con ustedes es, si nosotros como integrantes de marcas no somos auténticos como personas, mi conclusión es que la marca nunca va a ser auténtica, porque las marcas son el conjunto del ser humano, ¿ok? Y nosotros somos los distintos sistemas del ser humano, ¿ok? Sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, ¿ok? Somos nosotros los que conformamos y le damos vida a la marca, ¿está? Entonces una marca no puede ser auténtica si cada uno de sus órganos no lo es. Y acá teníamos un video para compartirles acerca de la importancia que algunos advierten sobre los problemas que las redes sociales tienen porque dicen suplantan a los amigos, a la familia y a la comunicación real. Y entonces muestran cómo las pantallas de los celulares, producto de la interacción con redes sociales, nos hacen perder esa reunión de amigos, esa reunión familiar, esa comunicación real, cara a cara. Y a mí me encantaría que ustedes vean muchísimos, como mínimo 40, de cada uno de esos videos que advierten de este problema. Sin embargo, también me encantaría que si miran 40 videos que demonizan a los smartphones, por ejemplo, se comprometan a mirar con una mirada totalmente distinta y con una mente totalmente abierta, 40 videos que digan por qué todo eso es fantástico. Porque entonces, con el desarrollo personal de un criterio de qué es lo bueno de esto y qué es lo bueno de esto, qué es lo que estos me advierten con real impacto y qué es lo que estos me comentan con una realidad absoluta de uso, entre esas dos cosas yo voy a desarrollar mi propio criterio de selección. y esto es lo fundamental. No se acostumbren a escuchar una sola campana, siempre escuchen muchas campanas y desarrollen su propio criterio. Eso es lo que nos va a hacer para mí personas que tengan capacidad que tengan capacidad de libertad con responsabilidad, que tengan capacidad de ver. ¿Son los smartphones los que nos alejan de los amigos? ¿O es nuestra mala concepción de amistad que nos aleja de ellos? ¿Son los smartphones los que nos alejan de la familia? ¿O es nuestra débil composición familiar, nuestra débil relación familiar, nuestra falta de atención y de comprensión de cada uno de los miembros de la familia lo que nos aleja? Lo que nos hace daño, lo que nos hace alejarnos de nuestras relaciones familiares. La comunicación. ¿Quién dijo que la comunicación que no es persona a persona, no es comunicación real? Entonces, analicemos todos esos conceptos y veamos si cuando nosotros vemos una película no tenemos esa sensación de comunicarnos con los intérpretes, con los actores de esa película. Esa sensación de querer estar dentro de la pantalla. ¿Quién dijo que atender un llamado telefónico de alguien muy querido? El timbre de su voz no nos genera esa emoción, esa alegría y esa sensación de estar con él, de estar con ella, de estar íntimamente comunicados. Obviamente, la comunicación personal, la comunicación directa, mirando a los ojos, mirando a los gestos, apreciando cada detalle de todo el lenguaje, no solo el verbal, sino el lenguaje corpóreo, el lenguaje corporal, el lenguaje sentimental. Pero aprendamos a ver todo lo de un lado y a ver todo lo del otro. Me parece que es una gran lección poder tener ese criterio. Voy a rescatar una frase que decía una persona admirable. La comprensión superficial de las personas de buena voluntad es más frustrante que la incomprensión absoluta de las personas de mala voluntad. Y esta comprensión superficial es que estamos mirando nosotros cuando miramos todo esto que pasa. ¿Por qué, si todos decimos que las redes sociales son tan esclavizantes, son tan alienadoras, son tan perjudiciales, son tan nocivas? ¿Por qué entonces vos mirás tantas cosas en redes sociales? ¿Por qué entonces vos le dedicás tanto tiempo a las redes sociales? ¿Por qué entonces vos escribís tanto en las redes sociales? ¿Por qué los que critican las redes sociales y dicen que hay que dejar de usar las pantallas, y dicen que hay que dejar de mirar tanto video, y dicen que hay que dejar de crear esta situación tan enfermiza con las redes sociales? ¿Por qué todos esos que dicen eso lo hacen generando contenidos para las redes sociales? Hablando mal de las redes sociales. Pero lo hacen con todas las técnicas que utilizan las redes sociales. ¿Cuáles son los videos más viralizados que critican las redes sociales? ¿Cuáles son los más viralizados? Los que tienen la misma estructura que usan las redes sociales para mantenernos en ellas. Y entonces, ¿podemos ser auténticos nosotros cuando vivimos muchos años de esas grandes compañías? ¿Cobramos sueldos impresionantes de esas grandes compañías? ¿Aprendimos y fuimos parte de generar todas las técnicas que se utilizan para poder captar nuestra atención? ¿Y vivimos de ellos? Y hoy nos damos el lujo de utilizar todas las mismas técnicas para demonizarlas. Hay un video muy famoso de eso, y hay muchísimos videos de este tema. Y entonces yo lo que les pregunto es, ¿no nos está faltando reflexionar acerca de nuestra capacidad de poder estar más allá de eso? ¿Tenemos que vivir en una burbuja que nos haga cuidarnos de todo eso? Ahora la pandemia nos hizo andar con barbijo, y yo recuerdo hace muchos años cuando de pronto había un dibujito animado que se llamaba Los Supersónicos, y entonces los tipos andaban adentro de una burbuja de cristal, con aire, con todo puro, porque en el resto no había un aire puro. Pero no tenemos ganas de sacarnos todo eso encima y ser más libres. La seguridad nuestra, todo el mundo quiere tener una seguridad extrema, y todo el mundo quiere tener una libertad extrema. Y digo, ¿cuántas veces reflexionamos acerca de si estos conceptos son válidos? Cuando reflexionamos más sobre esto sabemos que a mayor seguridad, menor libertad. A mayor libertad, menor seguridad. Ahora todos queremos ser más libres, entonces aceptemos estar menos seguros. Si yo quiero navegar por la red y estar en todas las redes sociales, y disfrutar de todo lo que dicen, tengo que asumir el riesgo de que no todo lo que me dicen es seguro, de que no todo lo que me dicen me va a hacer bien. Ahora, yo lo puedo hacer porque me considero maduro, pero le digo a todo el mundo del resto que no lo haga. ¿Esto qué significa? ¿Que considero que yo soy el único maduro para poder sobreponerme a eso? ¿Y que todo el resto no? ¿Que haya una botella de vino por ahí, que haya una caja de vino por ahí, y que yo la pueda ver, implica que necesariamente me la voy a tomar entera, a toda la caja de vino, las seis botellas? ¿No podría tener yo la libertad de elegir tomarme un vasito cada dos o tres días? Yo creo que el primer paso del marketing es ver cuál es la realidad. Y la esencia del marketing, esto lo hemos hablado mucho con Gabriel, no cambió, la esencia del marketing es generar un diagnóstico, qué realidad tenemos hoy, hacer un pronóstico, qué idea podemos desarrollar en medio de un futuro incierto. Con ese diagnóstico y ese pronóstico, ver si la realidad que tenemos hoy va a cambiar hacia un lado o hacia el otro, y en función de eso, con las alternativas que podamos desarrollar, qué objetivo podemos fijarnos, y qué queremos lograr con esa idea nueva que generamos. desarrollar acciones para ver qué vamos a hacer concretamente para poner por obra esa idea. ¿Cómo vamos a medir la eficiencia de nuestras acciones en función de qué? En función de los objetivos que nos habíamos propuesto. Y no solo en función de los objetivos que nos habíamos propuesto, sino además teniendo permanentemente en la mira de qué base partimos. Porque si nosotros partimos de 100 clientes y queríamos llegar a tener 300 clientes, y después tenemos 1.000 clientes, no es lo mismo que si nosotros teníamos 100 clientes, queríamos lograr tener 3.000 clientes y logramos 3.001. Nuestro jefe nos va a decir, el objetivo era 3.000 y lograste 3.001. No hiciste más que cumplir con el objetivo. Sin embargo, cuando vos mirás el resultado contra la base, la verdad es que hiciste 3.001, pero partiste de 100. Es un esfuerzo fenomenal. Entonces tengamos presente cuál es la relación de la base con la cual partimos, el objetivo, que lo fijamos, ahí ya tenemos toda una línea de esfuerzo, y el resultado dividido la base, porque ese es el tamaño de nuestra acción. El tamaño de nuestra acción no es el resultado dividido el objetivo, el tamaño de nuestra acción es el resultado dividido la base. Y por eso tenemos que calificar, y por eso tenemos que premiar a nuestros equipos de trabajo. No por el cumplimiento de objetivos, sino por el resultado versus la base. Para esto podemos tener una visión ampliada y mirar esto que estamos mirando en pantalla, o podemos tener una visión enfocada y mirar algo bien concreto, o podemos mirar a la distancia ese mismo planteo. Ahora, podemos dudar de nuestra percepción, y creo que el secreto no está en ver. El secreto está en aprender a mirar. Porque todos recién vimos eso. Ahora, cuando aprendemos a mirar con detenimiento, no aceleradamente, con detenimiento, lo que estamos viendo es que esto que parecía horizontal es vertical. Es un jardín vertical. Hoy lo conoce todo el mundo. Entonces, ojo que la realidad puede ser distinta a lo que nosotros la vimos. Y conformar equipos de trabajo que nos permitan ver realidades distintas a la que nuestra percepción percibe, valga la redundancia, es extremadamente valioso y puede hacer toda la diferencia. ¿Cómo ver el mercado? ¿Qué importancia tienen los detalles? Fíjense. ¿Qué piensan que son esto que van a ver ahora? Son sombras. Los camellos son claros. Fíjense. A primera vista nos parecían que las sombras eran camellos. Y la verdad que son sombras, no son camellos. Los camellos son los que se ven desde arriba, porque es una foto tomada desde arriba, con un sol poniéndose. Entonces la conclusión es que no somos lo que vemos, somos lo que miramos. O sea, esa capacidad que tenemos de mirar más allá de lo aparente. Y acá, algo muy importante, nuestras acciones hablan más que lo que le recitamos a nuestros hijos. Y fíjense qué interesante este estudio. Acá teníamos otro video para compartir, que advierte de que las redes sociales cortan la comunicación con los hijos. y hablan fundamentalmente de que no sólo los hijos cortan la relación con los padres, sino que el estar todo el tiempo con el smartphone en la mano, comunicándonos y contestando y chateando en las redes sociales, y estar todo el tiempo pendiente de esas campanillas, y mirar para el costado y estar todo el tiempo atento cuando estoy hablando con alguien y escuchándolo, y mirándolo a los ojos y de pronto. Todo eso hace a una desconexión enorme, y hay un video muy interesante que muestra cómo los hijos ven eso en los padres, y hijos adolescentes, hijos que ya tienen cierto criterio, y cómo les hacen una cámara oculta para explicarles, la maestra los llama al colegio y les dice que los chicos tienen algún problema y quería comentárselos. Y le hacen toda la parodia, los chicos están viendo la filmación esa y le dicen qué tiene que hacer, tiene que decirles, espera un momento, mira el celular, después contesta el teléfono, saca, sí, perdón, qué me estaban diciendo, no sé qué, y los padres empiezan a ponerse como locos. Y después le da vuelta a la computadora y les muestra cómo los hijos sienten esa misma situación cuando los padres los interrumpen con sus mensajes, con sus llamadas, con sus otras atenciones, cuando ellos, como adolescente, le están queriendo contar cómo les fue hoy o qué problema tuvieron hoy. Muy interesante ese video, se los recomiendo. Pero también miren todos esos videos y después miren otros que sean opuestos a eso, como para poder formar su propio criterio. Entonces el problema es que hoy tenemos menos carpe diem. porque tenemos menos comprensión, tenemos menos atención, tenemos menos reflexión, tenemos menos perspectiva, tenemos menos estabilidad emocional, tenemos menos decodificación, tenemos menos intuición, tenemos menos esperanza, y por último, tenemos menos memoria. Tenemos menos memoria porque todo lo consultamos en el celular, todo lo consultamos en las redes y nos chupan eso. pero no son malas ellas, los que tenemos que entrenarnos somos nosotros en a quién le prestamos nuestra atención, cómo comprendemos al otro, sólo el que comprende abraza, qué reflexionamos sobre lo que nos dice, si nuestra respuesta es automática, probablemente nos hemos reflexionado mucho sobre lo que nos están diciendo sobre todo, si lo que nos están diciendo es algo que a ellos de verdad les influye, les afecta, les importa. Perdemos la perspectiva, perdemos la perspectiva desde el lugar que nos están hablando, perdemos la perspectiva porque un segundo, sí, que me decías y así, el problema no está en las herramientas, el problema está en el que usa la herramienta, el problema está en nosotros, para aprender a decodificar, para aprender a tener una intuición buena, para poder tener esa esperanza de un futuro, tenemos que tener una memoria que esté en nosotros, no en otros aparatos, porque es la memoria la que nos permite esa comprensión y esa capacidad de prestar atención. Los cinco oídos del marketing es una nota que se las recomiendo porque la mayoría cree que el único oído es este, sí, con el cual uno oye pero la razón es lo que por lo cual nosotros hacemos esto conscientemente, pero también tenemos el oído del estómago, hay cosas que nos lo dice el estómago, esto está mal, la razón no lo puede comprender el estómago, sí, hay cosas que nos lo dice el corazón, hoy está demostrado que el corazón tiene tantas neuronas que lo hacen funcionar emocionalmente y reaccionar emocionalmente no solo por el cerebro, tenemos una cuestión de piel, hay gente que tenemos un problema de piel porque la piel también es un oído que tenemos que escuchar y tenemos el oído del alma y hay cosas que no la comprenden ninguno de los otros cuatro y la comprende el alma. Nuestras promesas generan ilusiones y ese es el grave problema del marketing, el gran desafío del marketing es que nosotros, nuestras grandes desilusiones tienen que ver con el tamaño de la ilusión que nos hicimos, nunca un producto te va a desilusionar más que el tamaño de la ilusión que te hiciste, entonces ojo con lo que prometemos, para eso me gustaría pasar rápido que ya lo hemos hablado en este foro pero que el marketing es una ciencia socioeconómica que estudia las razones y las consecuencias de las relaciones de intercambio entre consumidores y productores de bienes, desarrollando modelos estratégicos, procesos y herramientas para la satisfacción de necesidades y deseos con el fin de crear valor para todas las partes, tanto para el productor como para el consumidor, tanto como el padre como para el hijo, tanto como para uno como para los amigos, tanto para uno como jefe como para los colaboradores. Acá teníamos un video que está en Netflix y que no lo pudimos poner porque nos prohíbe YouTube subir por derechos de autor. el dilema de las redes sociales y había extractado un cachito de esa película que se las recomiendo ver y como sostienen ex Google, ex Facebook, ex Twitter que las redes sociales nos hacen adictos. Me parece muy interesante poder escuchar todo lo que ellos dicen de lo que quisieron crear, de cómo las crearon. Dicen algo muy interesante ahí que cuando vos estás mirando las cosas, si no estás pagando nada por el uso de una red social que tiene múltiples herramientas, si no estás pagando nada por ese producto, entonces vos sos el producto. Entonces yo soy el producto, si no estoy pagando nada por el uso de una red social que tiene múltiples herramientas y que me facilita enormemente compartir con mi familia, hacer un grupo con mi familia, hacer un grupo con los de mi trabajo, hacer un grupo con los de mi deporte y pertenecer a distintos grupos. si yo no pago nada por eso, por ese producto, entonces yo soy el producto. Y eso es verdad y no lo discuto. Pero ¿quién dijo que yo no quería ser el producto? Y en todo caso, ¿cuál es el problema? ¿Es que no somos auténticos? ¿Es que no somos sinceros? ¿Es que no podemos decirle a alguien a la cara personalmente lo que le diríamos en una red social? ¿Lo que le diríamos escondidos tras de un perfil falso? ¿Lo que le diríamos escondidos tras una pantalla que me permite hablar, pero también me permite desconectarme cuando quiero? ¿Que me permite mirar los comentarios si quiero o no mirarlos si no quiero? Me parece que de vuelta hay que mirar todos esos que nos advierten pero también hay que mirar la misma cantidad de los que nos dicen que son los buenos usos. Y tenemos que aprender a distinguir si nosotros podemos darnos cuenta de lo mismo que se dieron cuenta los que fueron exfuncionarios y ahora están advirtiendo de que las redes sociales son adictivas. Entonces ¿tenemos capacidad nosotros de darnos cuenta igual que ellos se dieron cuenta? ¿Tenemos la capacidad de diferenciar lo que es la herramienta de lo que es su uso? ¿Tenemos capacidad de ver cuáles son los usos buenos de esa herramienta y cuáles son los usos malos de esa herramienta? ¿Queremos ser libres? ¿O queremos que nos saquen todas las tentaciones que nos saquen todas las cosas que nos hagan adictos a algo? ¿Queremos que nos escondan todo aquello que podría ser potencialmente malo? Y en todo caso ¿a quién damos el poder para que esconda las cosas que a su criterio son malas para nosotros? ¿Es que ellos tienen más criterio que nosotros? ¿Es que solo ellos tienen la capacidad de ver esas cosas y tener el criterio de usarlas adecuadamente y nosotros no tenemos criterio? ¿No tenemos capacidad de ver lo que nosotros queremos ver? ¿No tenemos capacidad de usarlas en su medida? Yo creo que tenemos que aprender a distinguir que nada es ni calvo ni con tres pelucas que siempre hay una medida deseada de cabello ¿Sí? Depende de nosotros que queremos que queremos ser que queremos vivir y depende de nuestra propia libertad el mirar qué uso de esa herramienta y qué no uso y cuál es mi situación personal frente a esa herramienta y creo que debemos mirarnos más a nuestras conductas a nuestras adicciones a nuestros deseos que demonizar las herramientas pero en cualquier caso tenemos que aprender a escuchar todas las campanas veamos diez películas como el dilema de las redes sociales pero veamos diez que hablen perfecto de ellas saquemos nuestro propio criterio lo importante acá me parece es tener un espíritu crítico y mirar qué es lo que nosotros hacemos con esas herramientas porque muchos miran a estos empresarios como el lobo que hay que abatir otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro esto decía Wilton Churchill pero me parece que es perfectamente aplicable a hoy si nosotros usamos toda esta tecnología y usamos las mismas redes para decir por qué no usarlas es un contrasentido tenemos que encontrar una lógica en cómo entrenarnos para que no sea adictiva y cómo entrenarnos para que nos dé lo que queremos que nos dé esta misma conferencia no podría darse si no tuviéramos todos estos elementos a disposición por los cuales no pagamos y entonces como decían ahí en la presentación si no pagás por el producto entonces vos sos el producto y es cierto yo soy el producto ustedes son el producto pero saberlo nos permite conocer y nos permite actuar y nos permite saber qué es lo que está del otro lado y saber qué precio estamos pagando y hay precios que yo quiero pagar y precios que no quiero pagar pero déjenme la libertad de elegir déjenme que la tecnología me ayude a vivir la vida que yo quiero y que otros usando la misma tecnología me quieran convencer de cosas que no quiero hacer de cosas que me hacen mal pero que haya otros que suban en las mismas redes y con la misma tecnología y con las mismas técnicas de captación de la atención para que yo comprenda qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal y yo advierta que hay cosas que no me estoy dando cuenta y tengo que darme cuenta en este mismo momento que estoy dando esta conferencia a través de una notebook y a través de Zoom tengo mi celular acá y ustedes tienen sus celulares ahí y saben qué me están escuchando todo lo que digo con lo cual pueden saber cuántas horas hablo por día pueden saber qué cosas estoy diciendo cuál es mi tono de voz qué es lo que hago con mi tono de voz si estoy enojado si no estoy enojado si soy enfático si no soy enfático los temas de los que hablo y entonces con todo esto que estoy hablando podrían tranquilamente usar toda esta información y de hecho la usan para apenas tomo el teléfono que me aparezcan mensajes acordes a las cosas que estoy hablando y cuando estoy con mi mujer en mi habitación privada de noche solos y ya apagamos la tele ¿quién apaga los celulares? los celulares están escuchando todo lo que hacemos todo lo que decimos todos nuestros gemidos nuestros movimientos los escuchan y pueden perfectamente saber qué es lo que estamos haciendo y entonces podrían perfectamente proponernos productos en función de las cosas que hacemos en función de las cosas que decimos en función de las cosas que nos dicen y todo esto es información que nosotros les damos a las redes ahora nosotros somos en las redes tan sinceros como queremos ser en la vida real somos tan auténticos con nuestra vida que podemos soportar una cámara oculta permanente las 24 horas del día los 365 días del año somos tan auténticos con nuestra forma de pensar de vivir de sentir y de actuar que tenemos un grabador que está grabando las 24 horas los 365 días del año todo lo que decimos y las emociones que expresamos al decirlo nuestro cerebro no puede distinguir realidad de fantasía y ese es un dato que nosotros debemos conocer y mucho más en marketing y si alguno tiene duda de que nuestro cerebro el cerebro de cada uno de nosotros no puede distinguir realidad de fantasía les propongo un solo pensamiento recuerde en 5 segundos cuál fue la última película por la cual lloraron o a los más duros por las cuales se les cayó un lagrimón cuál fue esa película ténganla en la mente lloraron alguna vez viendo una película y entonces les pregunto que no saben ustedes que la persona por la cual lloraron sea ella o sea él era una actriz o un actor que no murió de verdad que no sufrió eso que sufre de verdad que esto es todo un guión escrito por alguien por un guionista con un director que lo filmó consecuentemente el tema es que como nuestro cerebro no puede distinguir realidad de fantasía llora de la misma forma que lloraría si eso nos pasara en la vida real pero si nosotros lo sabemos y somos conscientes de ello entonces vamos a saber que nuestro cerebro no puede distinguir realidad de fantasía pero nuestra conciencia sí y entonces tenemos que ser conscientes de cómo funcionan todos nuestros órganos de cómo funcionan las partes de nuestro cerebro para poder hacer acciones de marketing responsablemente y para poder conducirnos en la vida con nosotros con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestros colaboradores con nuestros proveedores con nuestros clientes de forma socialmente responsable de forma ética en el marketing de los socios de Esmeralda más que en los atributos pensamos en las relaciones para obtener capital emocional porque el capital emocional es lo más valioso que puede tener una marca Einstein decía en 1905 que todos somos ignorantes pero por suerte no todos ignoramos las mismas cosas y esto hoy es genial porque con tanto conocimiento que existe en cada una de las redes sociales en la internet en la intranet y en toda la tecnología aplicada en los celulares y demás con tanto conocimiento que existe nosotros podemos dejar de ser ignorantes de muchas cantidades de cosas y es nuestra responsabilidad ser ignorante hoy con todo a tu alcance es una absoluta responsabilidad nuestra no del Estado no de nuestros padres es nuestra en el mismo momento que nosotros tomamos conciencia en nuestros actos es nuestra responsabilidad dejar de ser ignorantes nuestra diferenciación depende de la percepción lo mostré en un ejemplo anterior por eso que me parece importante la nueva definición de marketing de la asociación porque el marketing es una ciencia que tiene por finalidad satisfacer necesidades y deseos de un mercado meta mediante creación de ofertas de valor reconocidas si las ofertas de valor yo creo que doy valor pero del otro lado no son reconocidas no son ofertas de valor de marketing son ofertas de valor en mi propia idea pero no en la realidad y para que el marketing tenga una oferta de valor esa oferta de valor tiene que ser reconocida por el target utiliza técnicas para lograr diferenciación y posicionamiento aún en mercados perceptualmente idénticos y esto tiene una gran relevancia hoy ¿por qué? porque casi todos los productos que no conocemos en demasía que no nos preocupamos en demasía perceptualmente son idénticos excepto que miremos cada uno de los detalles excepto que miremos las marcas que están detrás de los productos excepto que les preguntemos a los fans de esas marcas y de esos productos qué es lo que opinan sobre ellos excepto que miremos quiénes son los detractores qué es lo que dicen ahí dejan de ser perceptualmente idénticos con el propósito de generar beneficios para todas las partes intervinientes y esto es el marketing es cuando todo es perceptualmente idéntico algo tiene que hacer la diferencia fíjense hoy el conocimiento es producto de la experiencia que nos da la intuición la intuición es el producto final una buena intuición es producto final de elevar nuestro conocimiento a nuestra experiencia esto es lo que nos da intuición la intuición nos surge por sí la intuición surge de tener muchas horas consumiendo conocimiento con comprensión con atención con capacidad de discernimiento elevada a todas esas experiencias vitales reales que tenemos o para los que son más académicos es la experiencia para los que tienen la vida práctica no los conocimientos que tiene un académico es la experiencia elevada a los conocimientos que puede adquirir si uno tiene muchísima experiencia y adquiere conocimientos para saber por qué hace bien lo que hace bien entonces también puede tener una buena intuición no sólo el que tiene mucho conocimiento y lo eleva a su menor experiencia también el que tiene muchísima experiencia se adquiere conocimientos y los une puede generar intuiciones que sean buenas así que somos lo que intuimos porque la intuición es mucho más rápida que la razón y esa es una ventaja diferencial en estos tiempos fíjense tener una visión clara inspiradora y alentadora es una de las cosas que puede darnos esa diferenciación ese posicionamiento esa percepción de que somos mucho mejor que el promedio que nos puede hacer notar que existimos y eso es lo que toda marca quiere ser fíjense esto es un cubo de mármol y que es lo que hizo Miguel Ángel peló ese cubo y hizo una genialidad de una sola pieza fíjense lo que es tallar ese mármol para que de una sola pieza tengamos esta genialidad esto tener una visión clara de hacia dónde queremos llegar con nuestra empresa con nuestro emprendimiento con el desarrollo de un nuevo producto con el desarrollo de un nuevo mercado con el desarrollo de una nueva facultad con el desarrollo de un nuevo gobierno si nosotros tenemos claro de dónde partimos que es ese cubo de dónde partió Miguel Ángel ok y podemos visualizar qué es lo que queremos como final vamos a llegar a este resultado con la ayuda obviamente de una genialidad como la de Miguel Ángel entonces quiénes somos somos un lugar somos una casilla somos una web somos perfiles en las redes en los océanos esmeralda del marketing lo que creemos es que el mundo evolucionó gracias a aceptar estos desafíos gracias a dejar de usar solo las manos para usar el primer el gran salto de la humanidad fue el descubrimiento del fuego porque el fuego lo que hizo fue poder comer tranquilo en una cueva ok y algo que habíamos cazado porque al asarlo esa carne duraba mucho más tiempo con lo cual podíamos transportarla podíamos estirar el cuero y con el calor que se seque y tener entonces piel para poder cubrirnos del frío pero también nos daba calor pero también nos daba protección y seguridad porque porque podíamos libremente charlar tranquilos e intercambiar experiencias y cualquiera que quisiera entrar ahí agarrábamos un par de palos digamos a cualquier serpiente a cualquier tigre a cualquier león a cualquier animal y lo espantábamos este fue el primer gran salto de la humanidad el segundo gran salto fueron el poder transmitir el conocimiento en ese momento nacieron los hombres libres en comparación a los esclavos los esclavos los que tenían que trabajar los hombres libres no trabajaban pensaban ok y pensaban con esos pensamientos todo lo que hoy sabemos nació de ahí de la capacidad de pensar de permitirnos pensar fíjense qué diferencia hay hoy entre todos los cuadros grises de arriba los colores de abajo esto está súper bien visto hoy qué bueno que nuestros chicos tomen un libro y lo lean qué excelente qué diferencia tiene con estos que decían dejen de leer dejen de mirar los diarios y vengan y hagan deporte y vivan lo que es la pasión lo que es el ejercicio lo que es el trabajo en conjunto lo que es hablarse coordinarse para hacer algo que valga la pena no estar todo el tiempo ahí solos salgamos a comer salgamos a fetejar salgamos a bailar qué diferencia hay con todos los otros que hoy están con pantallas ninguna no es malo ni bueno lo bueno es el uso que nosotros hacemos de eso entonces comprender los deseos de los consumidores y atender sus necesidades en un punto de equilibrio es lo que le da valor antes las marcas tenían valor en el mercado era el mercado el que definía el valor de la marca hoy el valor de la marca está en los consumidores el grado de conciencia que los consumidores tienen sobre el valor de las marcas eso es lo que los hace grandes los patrones de comunicación no son globales cada cultura tiene sus propios patrones en un mundo dinámico la comunicación no puede ser estática y debemos adaptar adaptarnos a la cultura local de cada localidad somos una compañía multinacional tenemos que tener un pensamiento global pero tenemos que tener comunicaciones locales actuaciones locales códigos de convivencia códigos de comunicación códigos de trato locales sin perder nuestra identidad por más grande que seamos tenemos que tener una identidad y esa identidad para mí es muy importante tener claro tanto como marca como persona la identidad intrínseca ¿con quién me identifico? me identifico con esta línea de pensamiento me identifico con esta filosofía de vida me identifico con esta religión me identifico con este tipo de padres me identifico con este tipo de profesores me identifico con este tipo de colaboradores me identifico con este tipo de líderes con este tipo de jefes con la identidad extrínseca que es con quién me identifican a mí si yo empiezo a ser alguien que lo identifican diferentemente a otros y otros me ponen como referencia de su identidad intrínseca los otros por mi por mi identidad extrínseca entonces habré logrado tener una marca diferencial y si lo logré sobremanera entonces estaré en el top of mind de la gente de los consumidores de mis consumidores target todos estos son diferentes cada uno tiene su identidad tienen que desarrollar una identidad intrínseca primero para saber con quién se quieren parecer o crear la propia y después una extrínseca que sea como lo ven los otros a ellos ¿qué comunica más? ¿lo que decimos o lo que hacemos? en el video que veíamos hoy nosotros le decimos una cosa a nuestros hijos y después lo que hacemos es totalmente contrario y los padres estaban horrorizados con esta joven que todo el tiempo los interrumpía y no se daban cuenta que ellos hacían lo mismo con sus hijos ¿por qué? porque no eran importantes porque tengo cosas importantes para mirar porque no tengo capacidad de dedicarle el 100% del tiempo dejando todo a mi lado para nuestros hijos mi hermano mayor murió producto un cáncer pero hoy estoy súper feliz de haber pasado muchos momentos solo con él charlando con él y pudiendo crear en mi conciencia y en mi mente una imagen de él y poder tenerlo permanentemente presente entonces me parece que es un equilibrio entre poder tener la foto que me permita recordarlo poder tener el video que me permita vivirlo pero también tener esos momentos donde yo soy el protagonista principal con el otro no el celular o no otro elemento cuál será el valor de la comunicación la esperanza del que espera versus la esperanza del que visualiza la esperanza dice Guillermo Oliveto no es otra cosa que deseo más expectativas y yo creo que la esperanza del que visualiza como lo hizo en el cubo de mármol Miguel Ángel la esperanza del que visualiza su obra terminada es una esperanza que no espera es una esperanza activa es una esperanza proactiva es una esperanza que impulsa que alienta que estimula es una esperanza tremendamente creativa es una esperanza que nos da felicidad que nos da que nos llena de emoción el proceso para llegar al fin de la obra y disfruto cada parte del proceso esa esperanza que acerca al final es una esperanza que es deseos más expectativas más voluntad más disfrute del camino tenemos que disfrutar el tránsito no solo el fin por eso cuando yo visualizo estas fotos de la familia que supimos crear con Cecilia mi mujer tuvimos cinco años de novios y mientras tanto nos recibíamos y mientras tanto laburábamos y mientras tanto nos pelábamos tratando de ser alguien y de armar algo soñábamos con esta familia y la visualizamos hicimos mucho por tratar de lograrla por supuesto que se necesita suerte por supuesto que se necesita suerte pero a la suerte decía un golfista argentino que ganó el campeonato de Augusta y que me parece un espectáculo como idea le preguntaron porque el último tiro le había tirado un árbol y el árbol se la tiró en medio del fairway y de ahí la tiró al green y con dos pat embocó y ganó el campeonato del mundo y entonces le dijeron no le parece que la suerte lo ayudó muchísimo Roberto de Vicenzo miró a los ojos al periodista y le dijo puede ser pero yo a la suerte le ayudo tirando mil pelotas por día y las manos que tenía de Vicenzo increíble entonces necesitamos suerte sí pero a la suerte tenemos que ayudarla cuando yo veo esta familia que pudimos conseguir con Cecilia siento un orgullo increíble de haber disfrutado cada paso del camino de haber podido tener charlas con ellos de haber podido tener pocos momentos quizá con ellos muchos más hubiese querido tener pero tenía que laburar muchísimo pero esos momentos que sean momentos de profundidad momentos que sean memorables no es lo que comunicamos o damos a nuestros hijos sino lo que dejamos en sus corazones cuando reflexionan sobre nosotros lo que nos hace buenos padres y en marketing en nuestras empresas no es lo que comunicamos o damos sino lo que dejamos cuando reflexionan lo que nos hace buenos en 2009 Gustavo Domínguez presidente de Campari Argentina hoy presidente de Campari España decía el ego destruye más compañías que la competencia hoy el mundo necesita generosidad hoy las redes sociales internet nos permiten una enorme posibilidad de dejar de ser egoístas y compartir el conocimiento compartir las buenas prácticas y lograr cosas absolutamente extraordinarias crecimientos cuánticos producto de que todo el conocimiento está a un clic de distancia solamente que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que entrenarnos para poder vivir con más carpe diem definiendo cada una de esas letras como la definimos hace un rato hoy tenemos que crear empresas estratégicas determinadas integradas flexibles inspiradoras comprometidas actualizadas necesarias talentosas éticas y sustentables para qué para crear empresas edificantes porque si creamos empresas edificantes entornos edificantes facultades edificantes cursos edificantes vamos a lograr inspirar a los otros para que puedan tomar todas nuestras experiencias y achicar el tiempo de aprendizaje y tomar un nivel de conocimiento y un nivel de conciencia que les va a permitir ser muy superiores a nosotros hoy los más jóvenes tienen esa enorme posibilidad de ser muy superiores a nosotros pero tienen que tener esa capacidad de comprensión capacidad de atención capacidad de escucha capacidad de memorizar lo que los otros están diciendo sobre todo cuando escuchan cosas que son útiles un sistema inventado en 1898 era el sistema AIDA y hoy sigue tan vigente como en aquel momento tenemos que captar la atención de la gente la atención de nuestros consumidores target de nuestro público lograr su interés una vez que captamos la atención tenemos que lograr su interés crear el deseo por lo nuestro y que accionen que nos compren y después que nos compren tenemos que reinventar la rueda bueno en los océanos esmeralda del marketing lo que nosotros decimos es que el sistema AIDA tenemos que combinarlo con el sistema Adriana que es tenemos que lograr aprender de esta interacción entre cómo le captamos la atención cómo generamos su interés cómo creamos el deseo para que ellos deseen comprar nuestro producto y cómo hacemos para que efectivamente vayan y lo compren y lo consuman y lo degusten y nos vuelvan a hacer el proceso en ese proceso tenemos que aprender tenemos que diagnosticar en modo beta cuáles son las fallas tenemos que resignificar nuestro producto y nuestro mensaje y todas nuestras comunicaciones y nuestra forma de atención en función a lo que aprendimos y a lo que diagnosticamos tenemos que investigar estas soluciones alternativas que generamos hacer focus group hacer muestras adaptarnos a lo que nos digan esas investigaciones negociar con toda nuestra cadena de valor y con los clientes por ese nuevo precio más barato o más caro en función a lo que hayamos adaptado y finalmente activar esa compañía ¿para qué? para que este proceso sea un proceso dinámico en donde cada experiencia de compra genere este Adriana que nos permita volver de vuelta a generar la ida y lo importante es que el verdadero valor del marketing está no solo en la planificación y en las ideas sino en lograr llevar a la acción todo eso que planeamos por eso la implementación es tan importante como la idea original como esa idea disruptiva como esa innovación si no logramos implementarlo en acciones concretas y efectivas a nuestro target entonces el marketing habrá quedado a mitad camino por eso es que es tan importante que la principal acción del marketing está en la mar a los clientes a los inversores a los colaboradores a los proveedores a nuestra cadena de valor si nosotros realmente expresamos nuestro amor más puro así como la familia así como los clientes a los proveedores a los colaboradores a los accionistas tenemos tenemos que lograr ser personas más sinceras más auténticas porque la autenticidad nos hace que podamos ser lo mismo en todo ámbito y en todo lugar y en todo momento y si verdaderamente aprender a amar y a ser auténticos es lo más importante que podemos lograr en este momento con todas las herramientas que tenemos así que muchísimas gracias bueno muchas gracias mariano bueno realmente mariano sumamente interesante todos los los conceptos que nos has dado y en alguna reflexión que uno puede hacer que son muchas lo primero cuando yo te escuchaba había algunos puntos que ya me sentía plenamente identificado es decir los había notado y cuando los escuchaba yo siempre cuando alguien descalifica algo como en general no me gusta a mí no me gusta ni los rótulos ni las descalificaciones cuando alguien dice por ejemplo las redes sociales son malas yo suelo decir no son las redes todos vos somos nosotros el marketing es malo no es el marketing es la mala praxis del marketing son las personas entonces casi caemos en un lugar común que son herramientas que están a nuestra disposición y son nosotros las que lo usamos mal la responsabilidad está en nosotros y vos muy claramente dejaste esa posición sentada obviamente después vos reflexionás sobre lo que yo digo pero yo muy claramente visualicé que vos de alguna manera no tenés una visión crítica de las redes sino que la reflexión la ponés sobre los contenidos sobre las personas sobre el uso que se hacen de la misma algo parecido yo suelo hacer también creo que lo hemos compartido varias veces sobre el marketing el marketing es extremadamente bondadoso desde el concepto ahora después lo usamos mal algunos y otros los usan muy bien pero bueno esa es la primer gran reflexión si querés redondear algo yo es lo primero que tomo el tema está en nosotros yo creo mirá me parece fundamental la evidencia cuando vos mirás cómo creció la población en el mundo durante 400 millones de años hasta el 1900 éramos mil millones si y hoy somos ocho mil casi millones los alimentos podían abastecer a no más de mil quinientos millones si y se temía una gran cantidad de cosas por eso y hoy hay ocho mil millones de personas y no están seis mil quinientos millones muertos de hambre está entonces toda la producción de alimentos generó con la misma tierra porque no creció el nivel de tierra no es que conquistamos cuatro planetas más por otra parte estamos desarrollando toda una conciencia ecológica y toda una conciencia social y una conciencia de inclusión que antes no se tenía entonces cuando todo el mundo habla de que el mundo está involucionando yo no creo que haya evidencia de que eso sea así porque ante la gente se moría la esperanza de vida eran 36 años después eran 52 después eran 64 hoy vos pensá cuando se hizo la ley de jubilación que fue un avance social increíble los hombres se jubilaban a los 60 años y las mujeres a los 55 ¿por qué se jubilaban las mujeres a los 55? porque las mujeres morían antes que los hombres ¿por qué? porque tenían muchos hijos y los partos y los cosos esa enorme carga con tan poco con tan poca medicina a su alrededor se morían antes pero ¿qué pasa? en el momento que hicieron la ley de jubilatoria el hombre la expectativa de vida era de 61 años con lo cual te jubilaban a los 60 era como que che mirá tomá a partir de ahora no trabajes más disfrutá un año más porque te vas a morir y por cada uno que disfrutaba 3 o 4 o 5 años la jubilación había uno que había muerto hace un año 2, 3 o 4 antes de lo que correspondía entonces la verdad es como si hoy que la gente vive hasta los 80 y que nuestros nietos van a vivir hasta los 100 le pongan que te tienen que jubilar si viven hasta los 101 hasta los 100 entonces el mundo ha evolucionado y para mí existe suficiente evidencia de que estamos mejor alimentados de que vivimos mejor de que tenemos mucho mejor calidad de vida que cualquier época anterior porque lo demuestra la evidencia de cómo crece nuestra edad promedio nuestra esperanza de vida nuestra calidad de vida de cómo el conocimiento está cada vez al alcance de más cantidad de gente entonces a mí me parece que cada vez depende más de cada uno de nosotros la posibilidad de tener los medios para poder crecer porque hoy están mucho más al alcance de un pobre poder ser una persona con una vida igual que cualquiera que lo que estaba en la época de no sé cuando se hacían las pirámides de Egipto de ese pueblo que estaba solamente criado y alimentado para que llevaran las piedras a las pirámides esa gente no podía salir de ese lugar ¿está? entonces hoy existe mucho mucho más capacidad otro punto que siempre me gusta destacar a mí es el valor de la observación y vos bueno también nos hablaste de hechos no palabras y yo siempre digo lo importante son los hechos entonces la observación es marketing vital y obviamente que allí es donde los hechos mandan ¿no? con responsabilidad respecto a todos los que nos comentaste es difícil hacer una inmediata conclusión de todo porque hay muchos temas pero bueno yo rescaté entonces a través de la observación el que miramos cuando miramos ¿no? y te dejo un poco una reflexión final de todo lo que nos propusiste si querés dejarnos un mensaje yo la reflexión final que me gustaría compartir es que no le echen la culpa a los demás señales el Estado ni a los profesores ni a los demás si todos esos tienen una responsabilidad sí por supuesto todos esos tienen una capacidad de cambiar nuestra vida sí por supuesto pero si nosotros tomamos el toro por la sata como decía mi abuelo nosotros hoy más que nunca tenemos la libertad de poder construir y identificando qué futuro queremos para nosotros y construirlo para mí no creo en la predestinación no creo que el futuro exista el futuro no existe para mí el futuro no existe y eso es determinante porque si el futuro no existe sino que el futuro se hace entonces yo no estoy predestinado si el futuro no existe yo tengo que hacerme mi propio futuro y yo puedo ser actor de mi propio futuro de qué depende de cuántas cosas útiles lea de cuántos trabajos útiles tenga de cuánto ponga de mí en cada trabajo en cada conversación en cada estudio qué cosas de quiénes aprendo qué capacidad tengo de admirar a los que más saben qué capacidad tengo de comprender lo que otros comprenden qué capacidad tengo de escuchar qué capacidad tengo cómo me estoy entrenando para pasarme diez horas leyendo sin distraerme un segundo qué capacidad estoy desarrollando yo qué habilidad porque la capacidad es tener la posibilidad de la habilidad es lograrlo yo tengo dos piernas igual que Messi ¿sí? yo puedo caminar y puedo correr igual que Messi pero no lo hago igual no tengo la misma habilidad entonces la capacidad la tenemos todo la habilidad hay que desarrollarla hay que entrenarla hay que trapear la camiseta ¿está? hay que tirar mi pelota de golf todos los días entonces la voluntad de querer hacerlo depende exclusivamente de nosotros y somos nosotros los que vamos a crear nuestro futuro porque el futuro no existe entonces nosotros no tenemos que encontrar quiénes somos en nuestro pasado porque como decía un filósofo que se llama Ortega y Gasset que me parece extraordinario yo no soy yo estoy siendo y el ser humano el hombre de marketing tiene que estar todo el tiempo como aprendiz tiene que escuchar el doble de lo que habla tiene que no ver tiene que mirar con detenimiento tiene que visualizar ese futuro tiene que tratar de entender cuáles son las necesidades de los demás aunque todavía no estén transformados en deseos porque esa es la principal diferenciación y el principal motor de utilidad del marketing poder crear un producto un servicio algo que la gente necesite pero que todavía no desee entonces depende mucho más nuestra vida de nosotros que de los otros obviamente las circunstancias nos pueden ayudar la suerte nos puede tocar de un lado tocar del otro pero nosotros tenemos mucho más responsabilidad de lo que normalmente decimos que tenemos sobre nuestro futuro bueno muchas gracias seguiríamos hablando muchísimo bueno nos fuimos un poco al tema del marketing que nos apasiona los ejemplos de las redes son muy claros yo sigo pensando que las redes no son nada más que un medio como en su momento habrá sido la televisión la radio el libro la esencia está en el ser humano y el marketing es la esencia por eso vos también hablaste de esencias un poco sobre tu última síntesis también nos diste mucho de la esencia del marketing sobre el cual vamos a hablar seguramente muchas veces un punto importante que dijiste recién las redes nos aíslan dicen muchos ¿no? los celulares nos aíslan ¿sí? y yo digo y todas esas imágenes de chicos leyendo libros en vez de estar conversando y jugando entre ellos ¿no podríamos mirarla con la misma crítica y decir que nos aislaban y toda esa gente en las fotos en sepia que estaban leyendo los diarios en los colectivos en los trenes en 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 los retiros en los constitución esperando y estaban leyendo los diarios eso estaba bien visto porque eso se estaban informando eso era gente culta podría ¿por qué no miramos cómo se aislaban? ¿cómo no reconocían a su prójimo que estaba al lado? ¿cómo no reconocían el sufrimiento de alguien que pasaba al lado? entonces cuando pasa el tiempo resulta que eso está bien y lo nuevo está mal y yo pienso que el hombre de la caverna le diría a Aristóteles o a Platón o a Sócrates le dirían ¿por qué no dejan de hablar y van a cazar y van a laburar? ¿está? y Aristóteles Platón y Sócrates y todos esos le dirían a los que estaban todo el tiempo leyendo libros diciendo che en vez de leer tanto ¿por qué no se ponen a pensar y a compartir conocimientos de boca en boca? porque es lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos hizo crecer que están todo el tiempo ahí leyendo ¿está? y lo que están leyendo le dirían lo mismo a los de los diarios y los de los diarios le dirían lo mismo a la radio que están todo el tiempo escuchando radio y a los de la radio después cuando nació la tele le dirían a los de la tele que están todo el tiempo mirando tele y lo de la tele ahora que no se mira más tele dicen bueno están todo el tiempo en las redes y después de las redes los smartphones y los smartphones cada vez más inteligentes pareciera que todo lo malo es siempre lo último y resignificamos como muy bueno todo lo anterior entonces es muy difícil cuando todo el mundo tira esos mensajes y vos estás imbuido de esos mensajes yo lo que alieno es a que tengan la capacidad de mirar más allá de lo obvio y tener su propio criterio y tener su propia autodisciplina yo no necesito que me prohíban el alcohol para no tomar alcohol para no mamarme yo necesito que esté todo el alcohol ahí yo me tomo un vasito por semana un vasito por día un vasito cada tres días es mi responsabilidad y vos no sos quien para decir que tiene que estar prohibido para mí porque la libertad es libre pero no existe libertad sin responsabilidad no existe responsabilidad sin conciencia y no puede existir conciencia sin capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos y los alumnos que nos están escuchando los empresarios que nos están escuchando los profesores que nos están escuchando debieran decirle a los más jóvenes que tienen todo ahí solo que no pueden tomarlo si no se hacen responsables de ser conscientes que el 90% de su vida depende de cada uno no de los otros de nosotros bueno Mariano muchísimas gracias la verdad que podríamos seguir hablando filosofando muchísimo tiempo pero bueno vamos a a poner por lo menos en el día de hoy un pequeño stop seguramente retomaremos en algún otro momento muchísimas gracias dejamos para que la gente reflexione y reflexione cómo usa los distintos medios en particular las redes sociales que era uno de los tópicos que vos planteaste como pregunta y dejamos para que cada uno exprese si realmente es auténtico en las redes sociales y bajo la responsabilidad de ellos el uso de las mismas sobre todo porque creemos en la libertad así que bueno voy a pasar a privado ahora te saludo pero ya cortamos aquí la grabación y una vez más desde Lomas te agradecemos muchas gracias Mariano gracias gracias a todos gracias